Hola, ¿qué tal? Mi familia de interleucinas, mi nombre es Isaac, tu nutriólogo del canal Lanzón Fitness y el video de hoy va dirigido a aquellas personas, mujeres principalmente, que están en periodo de embarazo o que piensan embarazarse. Si eres una persona, una mujer que piensa embarazarse o está embarazada, pues creo que este video te va a servir y te va a aportar algo para que sepas cómo alimentarte o mejor dicho, qué alimentos consumir o cómo nutrir tu cuerpo mientras estás esperando bebé. Pero bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, déjame recordarte lo que siempre recuerdo en cada uno de mis videos y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Ahora sí, comencemos con el video. Y como es bien sabido, la nutrición, o más bien una correcta nutrición, no debe iniciar cuando una persona, una mujer, sabe que está embarazada. Más bien, yo creo y en mi opinión, la nutrición y una correcta nutrición debe iniciarse mucho antes de saberse que está embarazada, por lo menos unos 6-7 meses antes de que tú estés embarazada o de que te pienses embarazar. ¿Y por qué es importante que la nutrición comience un tiempo atrás, antes de que te embaraces? Pues porque cuando te embarazas, la mayoría le empiezan a recetar ácido fólico. Y esto es ya un tiempo después, unas 3, 4, 5 semanas después de que la persona ya sabe que está embarazada. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque el ácido fólico debe introducirse por lo menos unos 3-4 meses antes de saberse embarazada. Porque se sabe que el tubo neural del bebé se empieza a formar a las pocas semanas de gestación. Y normalmente, como ya mencioné, se le empieza a medicar o a recetar ácido fólico a una mujer ya que sabe que está embarazada. Y normalmente esto es después de 4 a 5 semanas. Entonces ya pasó un tiempo importante y de vital importancia para el feto en el tiempo que no estás recibiendo ácido fólico. Y aquí viene mi primer consejo. Es que unos meses antes, o al menos ya que te sepas embarazada, comienzas a consumir alimentos ricos en vitaminas del complejo B. Que pueden ser las legumbres, levadura de cerveza, el polen, las carnes rojas. Si empiezas a consumir este tipo de alimentos, te estarás asegurando de estar consumiendo una correcta cantidad de vitaminas del complejo B. Un punto importante que yo siempre trato de abordar con mis pacientes que están embarazadas o que se quieren embarazar, es que controlen su ingesta de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque se sabe que si consumes mucho hidrato de carbono, principalmente carbohidrato de alto índice glucémico, pues esto está vinculado a que puedes presentar un aborto, ya que los abortos están también vinculados entre sí con lo que se conoce como la diabetes gestacional. Y esto se debe a que cuando una mujer está embarazada o se quiere embarazar, pues no gestiona su consumo de azúcar. Entonces, si quieres embarazarte o ya estás embarazada, pues mi recomendación sería que comiences a controlar tu ingesta de hidrato de carbono. ¿Y cuáles son estos hidratos de carbono que debes comenzar a controlar? Pues principalmente es el arroz blanco, las pastas, las harinas refinadas, toda la bollería y pan dulce, además de todos los dulces y azúcares que tú debes de estar consumiendo. Estos son algunos alimentos que tú debes de evitar para que no presentes o disminuyas el riesgo de presentar una diabetes gestacional. Que como ya te mencioné, la diabetes gestacional está vinculada a presentar un aborto. Otro punto importante es que antes de estar embarazada debes de sensibilizarte a la insulina. ¿Y cómo puedes lograr sensibilizarte a la insulina? Pues puedes consumir cualquier suplemento que te ayude a ser sensible a la insulina, que lo es el cromo, el ácido alfa-lipoico, la canela, el resveratrol. Eso te va a ayudar a que seas más sensible a la insulina y por ende también disminuir el riesgo de presentar diabetes gestacional. Y ahora sí, pasemos a hablar sobre estos nueve meses, que es lo que dura el periodo de embarazo. ¿Y por qué es importante cuidar la nutrición en la mujer embarazada? Pues no es nada más ni nada menos que porque en estos nueve meses la mujer está creando vida en su interior. Los órganos, todos los órganos del bebé se están formando y todo esto va a depender de los nutrientes que esté consumiendo la madre. Ya que tanto como un exceso de hidratos de carbono o una deficiencia de cualquier nutriente puede afectar drásticamente al bebé. Y esta afección que le vas a crear a tu bebé va a ser para toda la vida. Otro punto importante por el que se debe cuidar la nutrición en una mujer es porque si ésta presenta sobrepeso u obesidad, esto va a ser un factor de riesgo para que el bebé, más bien tu hijo, presente un alto índice de diabetes o sea más propenso a presentar enfermedades cardiovasculares. Y pues esto le va a causar un efecto malo por el resto de su vida, no es nada más por un ratito. O sea que tú si eres madre debes cuidar tu ingesta de calorías para que no presentes ni sobrepeso ni obesidad porque creo yo que te importa mucho la vida de tu hijo y su calidad de vida que él va a tener. Entonces para eso tú también debes cuidarte y no subir más allá de 12 kilos. ¿Y por qué digo que no se debe subir más allá de 12 kilos? Bueno, obviamente todo esto va a depender del IMC inicial de la persona embarazada o de la persona que se quiere embarazar. Pero es importante mencionar que no se debe de subir más de 12 kilos ya que he visto personas que llegan a subir hasta 20 o 25 kilos y diciendo que están comiendo por el doble nada más porque están embarazadas dicen que están comiendo por dos personas. Pues obviamente esto es un error y entonces cuando el bebé nace, nace pesando 4 kilos, 4 kilos y medio o 5 kilos con un gigantismo y entonces la gente dice, ay qué bueno, tu bebé nació grande, nació pesando casi 5 kilos, nació bien nutrido cuando en realidad la verdad es que esto se debe a una alta exposición a hidratos de carbono de alto índice glucémico o a una posible resistencia a insulina por parte de la madre, lo cual no es nada bueno ni nada sano, ni para el bebé ni para la mamá. Así que mi recomendación es que estas futuras madres cuiden su ingesta de carbohidratos de alto índice glucémico y que mejor recurran a un carbohidrato complejo como lo son el arroz integral, las pastas integrales, todo aquello que traiga la cáscara de la semilla y no sea refinado, es lo que yo recomendaría que consumieran. Otro punto que quiero tocar es que se puede continuar realizando deporte, incluso hasta las últimas semanas de embarazo se puede continuar haciendo deporte sin miedo, obviamente si es un embarazo de alto riesgo pues sí no se debería de realizar ningún tipo de actividad física, pero si es un embarazo controlado sano entonces no hay motivo por el cual evitar hacer ejercicio, sí se puede continuar haciendo ejercicio sin ningún problema siempre y cuando tu embarazo sea normal, controlado y sea sano. Algo importantísimo que deben tener en cuenta las futuras madres es el consumo de las grasas. Se debe continuar consumiendo grasas, principalmente el DHA, que lo podemos encontrar en semillas, en lino, en chía y esto nos va a ayudar a que las membranas celulares se formen de una manera más eficiente tanto las membranas de la madre como las del futuro bebé necesitan ácidos grasos, principalmente DHA. Es importante mencionar que durante estos nueve meses de embarazo se debe evitar o disminuir el consumo de soya, de crucíferas como lo son el brócoli, las coles de bruselas, la coliflor y esto es debido a que estos alimentos evitan que el yodo se fije en la glándula tiroidea y al crear una o un hipotiroidismo en la madre, pues va a afectar el coeficiente intelectual del bebé. Entonces es por eso que se debe evitar o disminuir, como mencioné, el consumo de crucíferas y de soya principalmente. Y bueno familia de interleucinas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero esta información te haya gustado, te haya aportado algo nuevo. Si fue así agradecería mucho tu pulgar arriba. Si tienes alguna otra inquietud o algo que quieras saber, déjamelo en la sección de comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Ahora, si es la primera vez que visitas mi canal o ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los siguientes videos que iré subiendo, ya que si te interesa el área de la nutrición, pues estaría bien que te suscribieras. Pero bueno, me despido sin antes recordarte mi nombre. Soy Isaac Díaz, tu nutriólogo del canal Lanzón Fitness. Y recuerda, vive una vida fitness.